Y hoy yo vivo tan feliz Que es que me quiero a mi Baby se quiero a mi Te монписé Y hoy yo vivo tan feliz Así quiero verles el comienzo Que me identifico como cuando canta أن't to mundial Porque surprises a regalar me sento mi amor Estas gracias No me siento fuerte, ser sincero que mira mi vida Si no te pido en mi canción, no existe melodía No me hace falta, baby, de noche y de día Si tú quisieras, tú no existirías la familia Te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Que se quede con los días, yo vivo tan feliz Que se te quiero, oh, oh, baby, te quiero, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar, ya las estrellas llegan Con solo pensarte, baby, te quiero Tú, que me suelen llenar, pero sin aire gritar Sin ti no eres mío, oh, 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 baby, te quiero, oh, oh, oh Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Desde que hay amor, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dos!